El titular del Ejecutivo viajará a Turquía para asistir a la cumbre de líderes del G-20, la cual se llevará a cabo el domingo 15 y el lunes 16 de noviembre. Posteriormente, realizará una visita de Estado a Filipinas, en donde además participará en la vigésima tercera reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, los días 18 y 19 de noviembre. Eduardo Almaguer Ramírez arrancó la campaña de vacunación contra la influenza y prevención contra el cáncer de mama para funcionarios de la Fiscalía. Detener esta gran cantidad de dosis de vacunas que nos van a ayudar a que nuestra sociedad esté sana, pero además nos van a evitar muchísimos problemas familiares, sociales y, por supuesto, gubernamentales. Confirman que durante su primer viaje del Papa Francisco a México, visitará además de la capital del país, Chiapas, Michoacán y Chihuahua. Cámaras de videovigilancia del Distrito Federal captaron la persecución y captura de un sujeto que asaltó a mano armada un taxi. Aristóteles Sandoval inauguró el Seminario de Comercio e Inversión ante la presencia de más de 100 inversionistas y directores asiáticos en la Embajada Mexicana en Japón. La Fiscalía detuvo a José Luis Castañeda García, de 22 años de edad, por intentar abusar sexualmente de una menor de edad en Tlajomulco de Zúñiga. La Fiscalía General y Instituto Jalisciense de la Juventud organizaron por primera vez un concierto musical en las instalaciones del Centro de Atención Integral Juvenil. Esto fue su resumen informativo de reportejalisco.com. Comprometidos con la verdad.